SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva Estuvo complicado el partido, estuvo parejo, creo que fue ida y vuelta Estuvieron, mantuvieron un partido siempre arriba Siempre los goleos tuvieron ellos, nosotros mejoramos en defensa En el cuarto cuarto recién, tercer cuarto fue ellos Hicimos un buen primer tiempo, que eso nos dio ventaja Y nada, bueno, a seguir mejorando, tenemos mucho por mejorar todavía En defensa principalmente Por más que se conocen bastante, dio la impresión de que los dos sorprendieron en algo Sí, no, ninguno quiere dejar pasar nada Por más que seamos un equipo, seamos un grupo Esto es básquet, se juega a muerte Peleando la última pelota como si fuera la última pelota Un lindo entrenamiento, ¿no? Pensando para el provincial contra Tirica Sí, el miércoles no tenemos cancha, así que vamos a ver si conseguimos otra cancha para ir de correo Y bueno, pensar en lo que viene Tirica Concentrado Y bueno, que nos espera un gran playoff Un buen playoff ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!